Saludos compañeros de El Pulso, saludos amigos, amable audiencia de El Pulso.hn. Ha terminado el día de hoy esta audiencia del día número 6 del juicio que se lleva en contra de Juan Antonio Hernández Alvarado por los delitos de narcotráfico y otros delitos conexos. El mayor incidente que ha habido el día de hoy es la defensa y aún no ha habido un acuerdo. Actualmente ya terminó la audiencia allá en el piso 11, el jurado ya se retiró, pero los abogados defensores y la fiscalía junto con el juez continúan discutiendo en torno a cuánto del video que se hizo del interrogatorio a Tony Hernández el día de su arresto en Miami debe ser incluido. La defensa argumenta que los cortes de los videos generan una visión distorsionada de la información y de la intención que Tony tenía atrás de la información que estaba dando con el agente de la DEA y eso es lo que está discutiéndose actualmente. Y de llegar a un acuerdo, cuando se llegue a un acuerdo se presentará nuevamente el video para que el jurado y todos nosotros que estamos en la audiencia podamos verlo y tener una visión más amplia y no sesgada como la defensa argumenta. Se terminó el interrogatorio con el agente de la DEA de apellido González resaltando los detalles más importantes es que nunca en la investigación de la DEA se vio ninguno de los kilos de cocaína con la marca TH, nunca se supo siquiera que ese kilo de cocaína de la fotografía que fue interceptada en un chat entre una persona, entre Guatemala y Honduras era realmente cocaína o era otra cosa y nunca se supo tampoco quiénes eran esas personas o no se dijo en la corte quiénes son esas personas que estaban haciendo esa transacción. Solamente asumieron que lo que decía el video era cierto y a partir de ahí iniciaron la investigación. Tampoco pudieron dar fe del origen del megadata de las fotografías que encontraron en el celular de Tony Hernández incluyendo tanto la del kilo, la de las armas que le resaltaron como tampoco nunca buscaron el megadata de la fotografía del kilo y lo que podría haber detallado quién tomó esa fotografía, en dónde se tomó esa fotografía y cuándo se tomó esa fotografía. Argumentaron que esa investigación se dio en el 2016 y es a partir de ahí que comenzaron a hacer las investigaciones. También se mostró en algún momento entre esta fotografía y la fotografía que encontraron en el teléfono de Tony Hernández en la cual él se le mira usando unos audífonos de helicóptero pero no se sabe qué helicóptero es, ni si está volando, está piloteando o qué está haciendo. Solo es un selfie que él se tomó con audífonos de helicóptero en algún momento. Por la tarde entró al interrogatorio el ex policía de Honduras de nombre Giovanni Rodríguez, este era uno de los operativos que ha mencionado El Rojo y que ha mencionado Chander y él confesó que trabajaba con Mauricio Hernández el oficial Mauricio Hernández que es primo de Tony Hernández y que fue este quien le dijo a él que trabajaban para Tony Hernández pero que nunca conoció a Tony Hernández, nunca lo vio a él y a pesar de que dice haber ido a las fiestas en la casa de Tony Hernández cerca de 15 veces, nunca tuvo ninguna prueba que le confirmara que esa era, en efecto, la casa de Tony Hernández solamente creía en lo que este oficial, amigo de él que conoció en la academia en el año 91 le dijo para quien estaban trabajando. Cuenta también que al final cuando ya estaban siendo en proceso ya de deportación, Mauricio Hernández se reunió con él y le advirtió que cuidadito, que con cuidado iba a contar algo de él de Mauricio Hernández, porque trabajaba para Tony Hernández y Juan Orlando Hernández, esas fueron las palabras que él utilizó también admitió que en el año 99, él robó una cocaína de 143 kilos y que fue arrestado por eso y procesado por eso y que fue Alexander Ardón junto con Mauricio Hernández que ayudaron para sacarlo de la cárcel pagando corrupción al juez que llevó en ese momento la causa en contra del oficial de policía Giovanni Rodríguez actualmente se sigue aún en la sala discutiendo sobre las partes del video mañana los veremos más videos y el interrogatorio continúa mañana a las 10 de la mañana en la hora de Nueva York aquí estaremos siempre informando para ustedes desde la ciudad de Nueva York en la Corte Federal del Distrito Sur Oscar Estrada para El Pulso